Hey, sí, tu crema. Este difícil año demostramos más que nunca que unidos podemos lograr grandes cosas. Clasifiquemos juntos a la sudamericana y despidamos a lo grande este año para comenzar con todo el 2019. Hagamos un lleno monumental en el nacional. Queremos que seas parte de este último partido con tus gritos, coros y aliento infaltable en las tribunas. Este domingo 25 de noviembre queremos verte a ti con toda tu familia y amigos gritando desde lo alto de sus asientos. Que se sienta la guerra, que se sienta esa pasión y dale U toda la vida.